Reclusos de California podrían tener una segunda oportunidad de trabajo una vez que hayan cumplido sus condenas y sean puestos en libertad. Esto gracias a un voto de confianza del gobernador Jerry Brown. Susana González amplía estos detalles. ¿Qué se tiene que hacer para ayudar y prevenir que ex-reclusos regresen a las prisiones? Ayudándoles a integrarse a la sociedad. Es lo que el gobernador Jerry Brown preguntó y se autorrespondió ante decenas de miembros en un foro de empleadores en Sacramento que se realiza cada año. Se habló sobre las oportunidades para ex-prisioneros después de salir de la cárcel. Trabajando con agencias como CalPIA que trabajan con alrededor de 7.700 prisioneros en el estado que son elegibles para aprender habilidades que se les permitiría obtener un trabajo al salir. Ganas que tienen de cambiar su vida, de demostrarle a la comunidad que son una persona cambiada. De demostrarle a las familias, todo eso les impulsa a seguir adelante. Oportunidades de aprender el trabajo de construcción, carpintería y empacadoras, entre otras labores que están disponibles en las 34 prisiones del estado. Uno de los programas más exitosos y donde muchos terminan empleados es en el área de computación. Y desde que comenzó los programas en el 2006 se sigue viendo el fruto positivo. Como el caso de Chris Schumacher quien estuvo encarcelado en la prisión de San Quintín por 17 años y ahora trabaja para una compañía multimillonaria como ingeniero de computación. Chris expresa que todos merecen una segunda oportunidad. Nunca pensó que tuviera un trabajo después de su pasado oscuro. También habla de la importancia de que los empleadores abran las puertas de sus empresas, en especial las puertas de sus corazones, para que puedan ayudar a quienes sí quieren tener un nuevo comienzo. Según oficiales de estas agencias, la efectividad de este tipo de programas reduce la posibilidad de regresar a las prisiones hasta en casi un 40%. En Sacramento, Susana González, Somos Noticias, Telemundo.